Buenas tardes, licenciada Ariela Cáceres, Auditorio Hable Como Habla, 4 con 14 minutos, mire, disfrutando de este delicioso clima en la capital centroamericana de la fe, Esquipula, Guatemala. Bueno, aquí hay hermanos desde México hasta Panamá, hay hermanos centroamericanos, peregrinos, católicos que vienen de toda Centroamérica a vivir esta fiesta de fe en Esquipula, Guatemala. Con este hermoso templo que me acompaña, parte de la vista que hay aquí en Esquipula, Guatemala, nuestros hermanos hondureños. Venga mi amor, ¿cómo está usted? Cuénteme, ¿de dónde anda usted? De Honduras, La Pega Santa Bárbara. La Pega Santa Bárbara, ¿saludos para quién? Para toda mi familia. ¿Cuándo se vino usted? Ayer. ¿Ayer vino? Sí. ¿Y cuándo se va? El 16. ¿El 16? Sí. Hermosa usted mi amor, preciosa, saludos hasta Santa Bárbara. ¿Su nombre es? Gloria Melina Girón, hasta San Francisco de Soroguara, en Honduras. ¿A quién quiere mandarle saludos? A mi esposo, que estoy bien. ¿Qué está bien? Aquí disfrutando de la fe. ¿Desde cuándo vino usted? El sábado. Ajá, ¿tanto tiempo? ¿Cuándo se va a ir? Ah, yo me voy hasta el 16. ¿Hasta el 16? ¿Y nadie le ha contestado la llamada? No, nadie me contesta la llamada. Ah, bueno. Pero espero estén bien. Claro que sí. Saludos a la familia. Hasta Soroguara. ¿Escucharon ustedes? Venga, ¿usted también es hondureña? Sí. Ah, ¿de dónde anda usted? San Francisco de Soroguara. Excelente, cuénteme, ¿de cuándo vinieron? El sábado. El sábado. ¿Y cómo han vivido toda esta fiesta? Bien, gracias a Dios, bien, visitando el santuario del señor de Esquipulas. Saludos, ¿hasta dónde? ¿A quién? A nuestra familia en San Francisco de Soroguara y a todos los vecinos. Que aquí estamos bien en Guatemala, en el santuario. Excelente, muchas gracias. Gracias a Soroguara. Bueno, y es que la población hondureña, nuestros hermanos feligreses, cristianos católicos de toda Centroamérica, vienen precisamente para pasar al templo a ver al señor de Esquipulas. Miren, las filas que usted está viendo aquí son filas de nuestra población que viene desde tempranas horas de la mañana. Mi hermano, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Carlos. ¿Ah? Carlos. ¿De dónde, Carlos? Jutiapa. Jutiapa. Oígame, ¿de qué hora comenzó a hacer la fila usted? No, hace una hora. ¿Hace una hora? Hace una hora que comencé, sí. Pero con fe que ya va a llegar. Sí, con fe vamos a llegar a adorar al señor. Muchas gracias, mi hermano. Realmente, esta alegría que se vive. Estamos completamente en vivo para toda esta teleaudiencia del pueblo que nos está viendo a lo largo y ancho de Honduras y del mundo entero. con esta transmisión en vivo desde Esquipulas, Guatemala, la capital centroamericana de la fe. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta ustedes, porque aquí, aquí vemos ese bonito ambiente, ese bonito ambiente de fiesta de fe, que es la que estamos viendo en Guatemala, en Esquipulas, Guatemala, en este momento. Compañeros, hay una consulta. De lo contrario, estaríamos regresando con ustedes, porque vemos que aquí, óigame, mire, mire, David, se prepara un grupo que va a saludar al señor de Esquipulas, al Cristo Negro. Estos son hermanos que vienen de distintos sectores. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Aquí vemos, ah, son hermanos del Salvador, hermanos salvadoreños. El divino salvador del mundo, que en este momento va a saludar al Cristo Negro, al señor de Esquipulas. Vamos a ver quién coordina, quién coordina este grupo, vamos a ver con quién podemos hablar rápidamente por aquí. Vamos a ver, mucho gusto, mucho gusto, realmente una alegría muy grande. Cuénteme, ¿de qué parte de El Salvador vienen? Nosotros venimos de mexicanos. Sí. Sí, área de mexicanos. Sí, colonia Zacamil, y tenemos 35 años de hacer esta visita al santuario de Esquipulas. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacemos por devoción y por fe a nuestro señor de Esquipulas, porque es él el que nos mantiene con mucho fervor desde hace años. Esto es una tradición. ¿Son familia todos? Somos familias y vecinos. ¿Familias y vecinos? Sí. Aquí andamos una pequeña parte, porque la mayoría ya está haciendo la fila para poder entrar a besar, pero aquí andamos nada más una pequeña parte de la excursión. Bien, oígame, en Cierruedas, con mucho sacrificio, pero aquí está devota el señor de Esquipulas. Andamos varias personas así, anda otra señora en Cierruedas, también traemos un señor que lo dializamos, y siempre pues aquí andamos dando, ¿verdad? Y pidiendo bendición para toda la, el área de nosotros, para todo el país, porque es un país pequeño, pero es un país sufrido. Así es. Entonces nosotros pedimos al señor de Esquipulas, paz para El Salvador, y para todo el mundo entero. Amén. ¿Verdad? Amén. Bueno, muchas gracias. Hermanos salvadoreños, en este momento, que se dirigen, David, si puede apreciar aquí, se dirigen a saludar al señor de Esquipulas. Bueno, ya escucharon ustedes, más de 30 años, más de 30 años de estar viniendo a Esquipulas, Guatemala, la capital centroamericana de la fe. Compañeros, sale una consulta, estamos completamente en vivo, como solo hable como habla, lo hace en Honduras, y desde Guatemala, año con año, nosotros acompañando a nuestros hermanos hondureños, a nuestros hermanos salvadoreños de Guatemala, que vienen de distintas partes de Centroamérica, y que se aglutinen aquí todos los años.